Hola que tal amigos, buenas buenas, aquí su compa Zurdo En esta ocasión vamos a ver una canción facilita Para que pues aprovechen este tiempo de cuarentena Se llama Cumbia de los Estados, la toca Supergrupo Colombia Vamos a estar utilizando un acordeón de Sol, tono de Re menor Es el tono original, si tú tienes un acordeón de Fa Te vas a estar en el tono de Do menor Y si tienes un acordeón de Mi, vas a estar en el tono de Si menor Y si tienes un acordeón de cinco letras, vas a estar en el tono de Fa menor Bueno pues, vamos a darle que es Molidio Bueno, acordeón de Sol, tono de Re menor Vamos a darle Ok, iniciamos No, vamos a darle No, vamos a darle Y bueno, esa sería básicamente la estructura de toda la canción Vamos a ver los únicos adornos que lleva Vámonos hasta la parte donde dice La bailan allá en Chicago Así dos golpes La bailan en Nueva York Y esos son los únicos adornos que lleva La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta Los Ángeles, California Y eso es todo Y para cerrar Y acorde de Re menor Hay quienes la terminan con un acorde diferente Con el acorde de Sol mayor Así lo hacen en vivo Igual suena muy bien Así que se los voy a dejar De cualquier manera como prefieran hacerlo Acabando en el tono de Re menor De Re menor, perdón O en el acorde de Sol mayor Así sería con el acorde de Re menor Y así con el acorde de Sol mayor Y bueno amigos, eso sería todo La combia de los estados Acorde de Sol tono de Re menor Regálame tu like Comparte este video Suscríbete a este canal Si es de tu agrado el contenido Así que pues Muchas gracias Saludos y hasta la próxima